Sí, claro, bueno, y otros famosos le mandaron a Paulina Rubio sus más sentidas condolencias, como fue el caso de Beníbarra. Él escribió, Alex Bauer compartió un post que dice Y Vivi Gaitán también expresó su más sentido pésame. Ella, por ejemplo, escribió Por otro lado, David Bisbal publicó Mientras tanto, Lucero compartió el siguiente mensaje a Paulina Rubio. Mi más sentido pésame Descansa en paz tu mami, que es una reina Mucha luz para ti y los tuyos Tu ángel en el cielo Y Chantal Andere le escribió Te abrazo con todo mi corazón Que descanse en paz la gran Susana Amorosa, cariñosa, talentosa y hermosa Te quiero mucho siempre Qué hermosos mensajes, ¿verdad? Que ahora pueden... Compartir por medio de redes sociales que los acercan Y bueno, obviamente externando el sentir Porque saben que lo van a leer los hijos Tanto Enrique como Paulina Van a estar seguramente al pendiente De lo que tengan que externar y decirle a su madre Y se agradece Oigan, y por su parte Silvia Pinal También expresó sus más sentidas condolencias Ante la partida de Susana Dos Amantes Y por medio de un comunicado De la asociación Rafael Banquels Envió las siguientes palabras Estoy muy conmocionada y triste por el fallecimiento De una gran actriz y amiga Que además marcó toda una época en el cine Susana Dos Amantes Apenas hace no mucho nos saludamos Ya que nuestras hijas se unieron para dar conciertos Dios la tenga en su santa gloria Y le dé descanso Abrazo con mucho cariño a sus hijos Paulinita y Enrique Y le pido a Dios Les dé consuelo y pronta resignación Qué bonitas palabras Preciosas palabras de doña Silvia Doña Silvia Pinal Siempre inteligente, conciliadora Una gran mujer doña Silvia Y doña Susana también